Cuando realizamos los análisis en las diferentes catas asociadas a los análisis de contenido, encontramos varios elementos clave dentro de las diferentes catas. Dentro de la cata de deporte, y un poco aludiendo a lo que ha comentado antes Patricia, tenemos la aparición de variables extradeportivas cuando se habla de las mujeres, el tema, por ejemplo, de la belleza o la vestimenta o la sexualidad o aspectos fisiológicos como podría ser la menstruación. También la crítica a mujeres periodistas por el tratamiento que realizan de las noticias, sobre todo cuando estas tienen perspectiva de género. Y en este sentido, consideramos o hacemos una valoración positiva de la reacción que existe respecto al tratamiento de este tipo de noticias que tiene que ver con que sí que es verdad que hay periodistas que incorporan, personas periodistas que incorporan la perspectiva de género a las noticias y en ese sentido esto tiene un valor positivo. Frente a ese valor positivo, y esto son un poco las dinámicas de ambivalencia que vemos en los contextos complejos actuales, tiene que ver con un rearme contestatario a esta modificación en el tratamiento de las noticias. Y en este sentido, pues bueno, esta es la compensación-recuperación que llama Marta Fernández.